Recibo con mucho gusto al director de infraestructura y obra pública del municipio de la ciudad de Saltillo, Virgilio Verduzco. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo avanza este proyecto del segundo maratón de obras? ¿Cuántos recursos traen en este año? Actualmente en el segundo maratón de obras se están invirtiendo más de 200 millones de pesos. 200 millones. Sí, en obras en todo el municipio de Saltillo. El señor alcalde nos ha encargado mucho siempre abarcar las partes más necesarias de todas las colonias, pero también no descuidar el área rural de nuestro municipio. ¿Le están metiendo mucho a la pavimentación? Es lo que estoy viendo. Este año el alcalde, en conjunto con el señor gobernador, estamos pavimentando más de 280 mil metros cuadrados de recarpeteo en vialidades principales, tanto de la ciudad como de accesos a colonias, como es el caso de Teresitas, el caso de Vicente Guerrero, el caso de la calle Géminis también, que es allá al poniente. Eso se está pavimentando. Además, la calle de Abasolo, además un tramo de Andrés Sánchez. Sí, y la zona centro, que la zona centro se trató de habilitar las vialidades que ayudan a ingresar al centro y a salir Castelar, Pérez Treviño, Matamoros, se recarpetearon ya al 100%, esas ya están terminadas y seguimos avanzando en los otros recarpeteros. ¿Traen algo acá por Valdés Sánchez? ¿Valdés Sánchez? Yo le pego la bicicleta y vi que también traen ahí un tramo. Un tramo de Valdés Sánchez se recarpeteó completamente, es la parte de la zona, podríamos decir, que más tráfico tiene porque hay mucha industria, entonces se atendió esa parte primero. Aparte del recarpeteo, ¿qué más obra trae este maratón? Este maratón también trae, traemos un puente vehicular sobre el arroyo que va a unir la colonia Zaragoza con Mirasierra. Ah, muy importante ese. Sí, importantísimo. Porque tenían que bajar hasta fundadores. Tenían que bajar a fundadores, subir y para ir a las escuelas, para ir a farmacias. Hay que recordar que la colonia Zaragoza es más antigua que Mirasierra y no cuenta con tantos lugares como Oxos, como Súperes, como Farmacias y Mirasierra tiene esa posibilidad, cuenta con Súperes, con escuelas, con... Incluso un corredor comercial. Sí, también, todo un corredor comercial y esa era una obra muy solicitada por la ciudadanía y ya se está trabajando actualmente. Yo creo que la debemos de estar terminando a finales de este mes. ¿Cómo lo hicieron ahí para obtener este tema de terrenos? O sea, para poder... Esa ya, como ya son áreas ya fraccionadas, se reservan porque están en el plan director de desarrollo urbano. Entonces ya se reservan y nosotros tenemos ya no más la zona libre para hacer la vialidad. Y la obra, diría yo, madre, que estamos esperando todos, o al menos la gente que vive al poniente de la ciudad de Saltillo, la continuación del Nazario Ortiz, ¿cuándo arranca? Qué bueno que mencionas la instrucción del alcalde es ya liberar, estamos trabajando en la liberación del derecho de vía, estamos ya trabajando con todos los dueños, vamos avanzando ya con algunos convenios y yo creo que la instrucción que tenemos del alcalde es que en este año quede liberado ya el derecho de vía para que la obra se arranque lo más pronto posible. ¿Puede ser este año? ¿Puede ser el siguiente año? Pues yo creo que sería... Lo más seguro es que estaríamos arrancando a principios del próximo año, ya definiendo lo que es el avance en la liberación del derecho de vía y poder tener ya la obra para... ¿Que consiste en continuar el bulevar? Vamos a hacer... Son varias etapas, la primera etapa viene siendo de Vito Alesio, del Vito Alesio nos vamos a... Conectamos calle Géminis y conectamos la calle Alamá de Zaragoza, que es en la Saltillo 2000. Saltillo 2000. Entonces liberamos, ya ves que todo ese sector de esas colonias, la Valencia y todo eso, la única salida es calle Géminis y luego periférico y... Y ahí se atorren todos. Y ahí pues la hora pico viene siendo un problema. Ya con esto van a tener la segunda opción de la Saltillo 2000 más los que conectan con calle Géminis, Valencia y todas las demás para salir por el nuevo bulevar que sería Provogación Nazario y llegar ahí a Nazario y Vito Alesio y distribuir ahí el tráfico. Yo digo que esta es la obra madre porque, caramba, va a beneficiar a miles y miles de saltillenses del... De aquel sector. Es una zona muy poblada, es una zona que está requiriendo otro bulevar para poder que sea más funcional. Solo es uno, exactamente. Para poder que ellos sean más funcionales y su llegada y su salida al trabajo sea lo más rápido y segura posible. La idea es terminarla en esta administración. La idea es terminarla en esta administración. ¿Qué más contiene este segundo maratón? Bueno, traemos también centros comunitarios. Traemos dos centros comunitarios trabajando. Traemos obras de agua potable en drenaje, electrificación en las colonias que así lo requieran. Y bueno, esto abarca todo un trabajo que hace el alcalde que atiende cada petición de las colonias. Se hace todo un listado de obras y se atiende exactamente lo que va a beneficiar más a la colonia y lo que está solicitando la gente. Son obras muy aceptadas por la ciudadanía y que vienen a mejorar la calidad de vida de todos los saltillenses. Y sobre todo que son obras que se concentran en colonias muy específicas. Es decir, a lo mejor algunos quienes viven al norte o quienes viven al sur no ven lo que se está haciendo en el poniente o en el oriente. Pero son obras que benefician específicamente a un núcleo de población. A núcleos de población, a bulevares principales como fue el año pasado la calle de Urdiñola, ahora es calle Abasolo. Con eso se genera un par vial muy rápido con estos recarpeteos y viene a mejorar la fluidez vehicular y la seguridad también. Perfecto. También en el campo se están haciendo colectores pluviales que vienen siendo los estanques que ya con estas lluvias, gracias a Dios, pues les va a ayudar mucho para mantener o tener agua almacenada en estos estanques. Para su ganado también se hacen techos, se atiende y se les reconstruyen los techos a las familias que más lo requieren. Antes de que se me vaya y antes de terminar la entrevista, me gustaría platicar con usted qué va a pasar con estas vialidades que con estas lluvias quedaron caramba. Totalmente, lo hemos comentado aquí y hay muchas quejas de la ciudadanía en el sentido de que muchos baches. Sí, qué bueno que lo mencionas. Tenemos la instrucción del ciudadalcalde, estamos reforzando las brigadas de bacheo. Con la lluvia no se cuenta con material para estar bachando porque también en las pedreras se moje el material, no se puede producir carpeta y es por eso que nos vamos atrasando en el bacheo. Si contamos con un material que funciona con lluvia o con agua, o sea, no le afecta, pero lo utilizamos en los baches más grandes o que vayan a generar algún accidente, es donde estamos atacando, aunque esté lloviendo, seguimos atacando ese bacheo. No es tampoco la gran cantidad, pero atacamos los más importantes. En vialidades estratégicas, en bulevares o en puntos que puedan generar algún accidente, estamos atacando esos bacheos que estuvo ahora con la lluvia. Hubo un ahí en Colosio que lo mencionaron antes de llegar al bulevar de acceso a la Salle. Se atendió esa misma noche, quedó cubierto y así estuvimos atacando otros sectores de la ciudad para no poner en riesgo la ciudadanía. Ya el día de hoy, ya contamos con material, ya nos surtieron y empezamos con todas las brigadas a trabajar primero en el bacheo profundo, en el bacheo que esté más grande y después vamos a empezar a trabajar con el preventivo que le llamamos, que son todas las calaveritas que hacen, lo que se levanta, vamos a trabajar. Y que luego va a ser... Bueno, con el agua se va haciendo más grande, más grande. Entonces, ahorita estamos trabajando en bulevares principales y en bulevares de acceso a colonias también importantes, que es en donde estamos bacheando. Ahora, ¿es factible bachear en temporada de lluvias? Sí, o sea, ya pasó la lluvia, ahorita ya el día de hoy es muy factible y cuando está lloviendo contamos con este material que es un material especial que funciona con el agua y nos podemos decir salimos del apuro. Ya después venimos y reforzamos con el bacheo de carpeta caliente para que quede completamente arreglado ese bache. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación y un saludo aquí a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Son las nueve de la noche con 42 minutos, vamos a hacer un corte comercial. Todavía tenemos más, no se despegue. Gracias. 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 Gracias.